Amigues, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un día agradable. Yo la verdad es que ya he tratado de grabar esto varias veces, pero siempre se me olvida de qué libros ya hablé y de qué libros no. Hoy quiero platicarles sobre mis lecturas del primer semestre de este 2024, así que vamos a hacer un wrap-up semestral. Hace algunos meses yo me metí a un curso de escritura de cuento que estuvo organizado por el Consejo Estatal para la Cultura de las Artes de Nayarit. Y por estar ahí nos regalaron estos dos libritos que han sido ganadores de premios de aquí de mi estado. Este fue el premio para un concurso de escritores emergentes o algo así se llamaba. Y este fue el premio de poesía que se da aquí en el estado, que creo que es el premio de poesía Amado Nervo. El primero que leí fue el poemario, que se llama Voraz de Yaroslavi Bañuelos. Ellas de la Paz fue la ganadora del premio Amado Nervo y me sorprendió honestamente. Yo no suelo leer poesía. De hecho, si se acercan a mí un día y me preguntan, un lectur nocturno, ¿te gusta la poesía? Yo voy a decir que no, porque no es algo con lo que yo tenga experiencia, no es algo que yo disfruté en la escuela cuando nos enseñaban de poesía. Y de vez en cuando he leído una que otra cosa en internet, en Tumblr, en Facebook, que me gusta, pero no porque haya leído una imagen en Facebook con un poema, voy a decir que me gusta la poesía. Creo que la única cosa, un poemario que yo he leído completo, fue hace algunos años cuando estuvo de moda en Tumblr, Rupi Kaur, y me agradó, pero sí me quedé con la sensación de, esta no es la poesía que a mí me enseñaban, ¿no? Que tiene que rimar y que tiene que tener como que una fluidez en el texto. Este poemario es como el de Rupi Kaur, en ese tipo de cosas de que te está contando algo, y pues nada más está como que dividido en las líneas. Yo quiero suponer que para las personas que estudian poesía, eso tiene sentido y debe de tener un nombre. Yo no me lo sé, porque les vuelvo a repetir, yo de poesía no sé absolutamente nada, así que mi opinión viene de este tipo de persona. Que no sabe absolutamente nada de poesía. Lo que sí les puedo decir es que me gustó, porque logré conectar con diferentes aspectos de las historias que nos está contando aquí Jaroslavi. Ella es una mujer gorda que nos habla de su experiencia como una mujer gorda a lo largo de toda su vida. Nos habla desde que era pequeña, las interacciones con su familia, y cómo ese aspecto de su persona ha ido siendo relevante en diferentes momentos de su vida. Y pues yo conecté un poco con alguna de las anécdotas que nos estaba comentando aquí, y por eso lo disfruté bastante. Hay una maldita mosca aquí que no me deja en paz. El segundo de los libros que nos regalaron fue Fantasías Ordinarias de Servando Montes. Él es un escritor nayarita, y fue uno de los motivos por los que disfruté los relatos que nos pone aquí. Creo que son cinco y todos están ambientados en el contexto nayarita. Y eso lo disfruté porque la verdad es que no recuerdo con anterioridad haber leído alguna ficción ambientada en el lugar en donde yo vivo. Sin embargo, las historias como tal en sí, el concepto de cada uno de esos relatos, la verdad es que también fue interesante. Hay cuestiones de fantasía, como lo dice el propio título, al principio en donde nos hablan de una sirena. Hay como que una analogía de las emociones y de cómo entran a una persona. Otra que tiene que ver como con un tipo que puede rehacer momentos. Son cortitas, pero creo que llegan directo al punto. Me gustó haberlo leído durante el periodo en el que yo estuve en el curso de escritura de cuento, porque creo que varias de las cosas que nos estaban enseñando en ese taller se ven reflejadas en estas historias. Entonces, me gustó ver como que esa relación cercana de alguien de aquí, del Estado, que participó en un concurso de escritura que ganó y que le publicaron su librito. Y yo estando en ese taller, que también como que apuntaba lo mismo, como que desarrolles tus habilidades de escritor para que te animes a publicar y te animes a participar en esos concursos, lo sentí un poquito motivante, no les voy a negar. Entonces, este de Fantasías Ordinarias también lo disfruté bastante. El siguiente libro yo pensé que iba a ser una decepción total y fue, hasta ahorita, creo que la sorpresa más grande que me ha llevado en el año fue la primera lectura del año, curiosamente. Estoy hablando de El Necronomicon de H.P. Lovecraft escrito por Atanasius Nicolai. A lo que me refiero con que pensé que iba a ser una decepción es que cuando yo lo compré, lo juzgué por años, porque este libro lleva años en mi librero. Y un poquito de contexto, El Necronomicon es un libro ficticio que creó H.P. Lovecraft que utiliza en varios de los cuentos que él estuvo escribiendo. Conforme pasaron los años, otros autores inspirados en la obra de Lovecraft escribían historias y algunos incluían también el Necronomicon. Así que esta figura como que se fue ampliando en el mundo literario que llegó a tener un impacto muy grande en la cultura popular y sigue teniendo un impacto muy grande en la cultura popular la figura del Necronomicon. Tanto así que hay personas que piensan que el Necronomicon es un libro mágico real. Porque se supone que el Necronomicon es como un grimorio que tiene magia oscura, magia negra muy peligrosa. Y hay gente, como les digo, que piensa que es real. Entonces este libro lo que hace es tomar esa premisa de que hay personas que piensan que el Necronomicon es real y es básicamente como un ensayo en donde trata de explicar por qué hay gente que piensa eso. Y al principio nos habla sobre cómo estos libros mágicos sí existen y han existido a lo largo de desde que hay civilizaciones humanas estos libros han existido. Y nos habla de algunas civilizaciones y sus libros y cómo todo esto pues ha seguido hasta llegar al principio del siglo pasado en donde hubo sí por ahí varios nombres de personas relevantes con sus libros relevantes y que tal vez de esos libros H.P. Lovecraft se inspiró para crear su propio libro mágico en donde se supone que sí llegó a escribir algunas páginas escribiendo hechizos y todas esas cosas pero que nunca lo terminó y que pues no se sabe dónde está como que esa información solamente se sabe que Lovecraft probablemente se inspiró en libros reales de su momento pero eso no quiere decir que el libro de Lovecraft sea real simplemente se inspiró en la información que él pues leía ya no de diferentes fuentes y una vez que lo tuvo Lovecraft y una vez que llegó con sus amigos cercanos que se abrió a ese aspecto de la cultura popular pues ha llegado a series a películas a videojuegos a juegos de mesa o sea el Necronomicon es una figura importante en todo este mundo de lo spooky y por eso digo que me sorprendió porque no es para nada lo que yo pensé que iba a contener si se han impresos muchos libros que llevan el título de el Necronomicon y que su contenido son como que hechizos de revista de hechizos para atraer a tu pareja ideal hechizos para que llegue el dinero hechizos para XXX hay muchos libros que tienen ese tipo de contenido y que se llaman el Necronomicon o algunos otros tienen como que información de astrología que también le ponen el nombre del Necronomicon y yo pensé que iba a ser de ese tipo de libros sin embargo no es como que este ensayo en donde hace un estudio de la figura literaria del Necronomicon y su impacto en la cultura popular la verdad es que me tapó el hocico y disfruté muchísimo iniciar el año con esta lectura la lectura más extensa que he tenido este año es Neogenesis Evangelion aquí nada más tengo el volumen 1 en total son 14 volúmenes y leí los 14 volúmenes creo que duré como 3 meses o 3 meses y medio porque iba con calma la verdad es que yo no iba apresurado para los que no sepan Neogenesis Evangelion primero fue una una caricatura japonesa primero fue un anime y después se publicó el manga aquí es como que el caso contrario a lo que usualmente conocemos en donde primero se hace el manga y después sale el anime yo hasta este punto nunca he visto el anime la única experiencia que yo tengo con esta historia es a través del manga este año fue ya una relectura porque yo lo estuve leyendo en los años en donde Panini lo estuvo publicando aquí en México pero disfruté la relectura porque había muchos detalles que yo honestamente no recordaba y creo que no los recordaba porque incluso en esta relectura me parecieron bastante confusos bueno pero pues ¿de qué trata? tenemos a un morrito aquí 14 años Shinji un día él está bien como que bien ameno el mundo ya se fue la mierda ¿no? para este punto pero él está bien ameno pensando que ver a la escuela cuando de repente llega una tipa en un auto toda alocada y le dice súbete vamos a derrotar a estos extraterrestres que están llegando aquí a la tierra porque tú eres el encargado de salvar a la humanidad yo no sé ustedes pero yo responder igual que Shinji porque lo que Shinji hace es emberrincharse ponerse a llorar y básicamente decirle ¿por qué yo perra? ¿yo qué hice? ¿por qué me merezco esto? ¿cuál fue el mal que yo hice? la verdad es que Shinji se pone muy mal pero creo yo que es una reacción bastante natural y bastante realista para un niño de 14 años al que le dices la humanidad depende de ti no me importa qué quieras ¿quieres descansar? me vale más tú tienes que salvarnos a todos yo creo que eso es una tarea muy pesada para una persona de 14 años y entiendo que ese es el motivo por el que como que el mundo está dividido en personas que odian a Shinji y personas que lo aman yo soy Tim Shinji porque yo reaccionaría igual que él pero entiendo a la gente como que no le gusta porque él es todo lo contrario al tipo de protagonistas masculinos al que estamos acostumbrados en este tipo de historias como que de aventura y de acción el otro que se me viene a la mente siempre es Naruto Naruto es este niño también bastante chavito que a pesar de todo él siempre está con la actitud de que lo va a poder hacer todo si vamos a pelear vamos a luchar contra los malos Shinji es todo lo contrario Shinji es yo no quiero hacerlo que mejor lo haga otro porque tengo que ser yo obviamente conforme va avanzando la historia como que su lógica y pensamiento va cambiando considerando toda la situación pero aún así sigue manteniendo esa postura de no entiendo por qué tengo que ser yo eso me agrada el personaje porque creo que lo hace bastante humano y la historia también va más allá de las peleas porque esta es una historia de robots gigantes se mete el humano al robot y ahí pelean pero va muchísimo más allá eso es nada más como que el encuadre de la historia pero aquí hay profundidad en los personajes en la historia en los conceptos entonces disfruté bastante esta relectura pero lo vuelvo a repetir hay algunos factores de la mitología que se manejan aquí que no logro comprender de todo yo sigo muy confundido de quién era Eva quién era Adán quién quién era quién era quién quién eran todos todos juntos somos nada somos todos estoy yo con algunos aspectos todavía muy confundidos el final no me agradó del todo tengo que ser honesto spoiler alert un poco el final es más alegre de lo que me gustaría que hubiera sido porque creo que toda la historia se nos iba encaminando a un final agridulce y la verdad es que tiene un final bastante como que positivo bastante alentador y entiendo eso pero yo no soy una persona que disfrute de ese tipo de finales sé o tengo entendido que el anime probablemente se vaya más por esa ruta que a mí me gusta así que por eso todavía como que tengo el gusanito de verlo pero aún no me animo aún así puedo decir que en general disfruté y sigo disfrutando bastante la historia de Neo Genesis Evangelion en su formato de manga después de los tres meses y medio que me tomó leer eso me fui por algo de divulgación científica con este libro que se llama Surfeando el espacio-tiempo este libro fue un regalo el año pasado me lo dio una amiga por mi cumpleaños así que muchas gracias Fati por eso y el tema del espacio-tiempo es algo que a mí me gusta mucho así que estaba pues con muchas ganas de leerlo porque eso estaba en mi wishlist de Amazon así que le tenía muchas ganas este libro se divide como que en dos secciones que se van intercalando una es la parte de divulgación como tal en donde te hablan con terminología te explican conceptos te explican teorías que están relacionadas con el entendimiento del concepto del espacio-tiempo y vamos desde el inicio que es explicar la teoría de la relatividad de Einstein y como todo eso fue después impactando en diferentes aspectos hablan también de pues la teoría del Big Bang de los agujeros negros y como todo eso nos ayuda a entender lo que es el concepto del espacio-tiempo me gustó esa sección a la mitad del libro como que me costó un poquito de trabajo a veces seguir el rollo por dos factores el primero es que al inicio por cada concepto se toma la tarea de detallártelo y describírtelo bien para que lo entiendas pero en algún punto como a la mitad del libro empieza a meter otros conceptos que también son relevantes sin embargo esos no te los explica para nada nada, nada, nada simplemente los empieza a meter y de pronto yo estaba como de ahora ¿en qué momento? ¿en qué momento me explicaste esto? entonces como que a la mitad del libro en esa parte de la divulgación como que no me agradó tanto y lo otro era que cuando ponía ejemplos los nombres de personas que ponían los ejemplos eran como de que Sutano Merengano Mangano Perengano y como todas esas cosas se parecen mucho me perdía yo en los ejemplos de que si Merengano está corriendo a tanto tiempo pero luego Perengano está brincando y yo ¿quién es? ¿quién brinca? ¿quién corre? ¿quién es uno? ¿quién es otro? confusión en ese aspecto igual eso tiene que ver con mi pendejismo no lo sé pero sí fueron dos factores que no me agradaron tanto de esa parte de la divulgación la otra parte del libro es básicamente puro chisme de forma correcta debería decir que es como una biografía de uno de los señores que supongo que es Miguel que es al parecer un científico muy importante aquí en México y un divulgador muy importante aquí en México y él nos habla desde que se fue a estudiar creo que ya era su posgrado se fue a Europa a estudiarlo y pues ahí nos empieza a relatar cómo se fue inmiscuyendo en toda esta área del estudio de estos temas sobre la escuela a la que se fue los proyectos de la investigación en los que estuvo participando él fue de los primeros que empezó a checar algunos conceptos de series como Star Trek como el viaje Warp vamos a checar qué dice nuestra física y si la podemos aplicar a estas historias y eso está bastante chido se fue ganando renombre en toda esta área y pues muy padre esa creo que fue la parte que más disfruté porque les digo si es como que una biografía pero también hay mucho chisme porque nos cuenta de las personas con las que estuvo trabajando cuando ya se viene aquí en México porque después de estar en Europa regresa a México y nos habla del cambio tan radical que hay en el sistema de educación en los países y cómo le costó bastante trabajo adaptarse una vez que llegó aquí a México entonces es bastante interesante ver esa perspectiva y de ambas secciones como que de la divulgación y de la del chisme como me gustó verlo a mí disfruté más la del chisme pero en general pues les recomendaría este libro para adentrarse un poco a este estudio y el entendimiento de lo que es el espacio-tiempo y por último es algo que no he terminado como tal porque también es una serie de varios libros estoy hablando de la saga de Something escrita por Alan Moore después de que terminé creo que los dos primeros libros han sido mis lecturas como que más recientes en el tiempo entré en un poco de bloqueo lector en donde por más que intentaba leer cosas no podía y por eso decidí como que reacomodar mi rutina para volver a incluir la lectura en mi día a día no quería irme con una novela o incluso con relatos estaba en un mood en donde a veces no podía ni siquiera leer una página por día por eso dije vámonos con algo que está ilustrado me fue bien leyendo Neo Genesis Evangelion aunque duré mucho pero me fue bien porque iba a mi ritmo pues decidí leer Swamp Thing esta también es una relectura para mí es algo que he leído a lo largo de los años decidí regresar aquí porque siempre me dan ganas de leerlo en verano supongo que es por el tipo de clima que hay como que muy húmedo aquí en donde yo vivo y pues esto se desarrolla en pantanos en donde también hay humedad supongo que por eso mi cuerpo relaciona el verano con ese tipo de lecturas y digo que no lo he terminado porque en total este trabajo de Alan Moore con Swamp Thing está recopilado en seis libros yo durante junio el último mes del primer semestre solamente alcancé a leer los primeros dos y pues es en lo que voy el motivo por el que me gusta tanto esta serie es que su personaje principal La Cosa del Pantano es uno de los personajes más bonitos que yo he leído en mi vida está cuestionando todo y tiene muchas dudas sobre su propia existencia ¿cuál es la historia? es sobre una persona que trabajaba en un proyecto para crear un químico hay un accidente él caía un pantano la fórmula esta química en la que estaba trabajando también caía el pantano y pues eso hace que de ser un hombre se convierta a una criatura un monstruo del pantano bastante pues aterrador cuando lo ves por primera vez los primeros dos volúmenes o primeros dos libros de esta serie nos hablan sobre el entendimiento que tiene el personaje de sí mismo en esa línea argumental de la criatura del pantano nos habla sobre eso hay otras historias obviamente con otros personajes que nos van presentando otras situaciones y también nos ayudan a entender el mundo en donde sucede toda esta fantasía horrorífica pero lo que más me gusta de estos primeros volúmenes es ese estudio de la criatura entonces disfruto mucho el inicio de esta serie actualmente estoy leyendo el libro número 3 así que ya voy como que a la mitad de la serie y pues es lo que alcancé a leer durante el mes de junio he estado cumpliendo mi objetivo con esta lectura contando el día de hoy ya llevo 19 días que he leído de forma regular y eso me pone muy feliz y estas amigas fueron todas mis lecturas de el primer semestre de este 2024 los invito a que me sigan en las redes sociales principalmente en Instagram y tal vez por ahí de vez en cuando en TikTok que me llega una racha de subir varios videos por ahí pero principalmente en Instagram y también si ya leyeron alguno de estos libros me gustaría saber cuál es su opinión si no los han leído la verdad es que todos se los recomiendo ya les dije por ahí qué me estuvo gustando y qué no de cada uno y por ahora creo que sería todo así que ya saben espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy muy buen libro y que leyeron